Estamos hablando de entre 20 y 25 por día, es realmente un número tremendo. Y te insisto en las positividades del sur. 57%. 57% me parece muchísimo. Vamos a hablar de lo que pasa en el este. Tal cual. Me pareciera vivirse una situación en algunos puntos como La Paz, por ejemplo, Santa Rosa, más tranquilo, pero igual están preocupados porque el sistema sanitario que ellos tienen es nulo casi. Y es muy precario, la verdad, y depende mucho del Gran Mendoza. Incluso en algún momento también el Gran Mendoza dependía, por ejemplo, del Este Provincial. Cuando la situación se complejizaba aquí en el Gran Mendoza, lo que hacían era trasladar, por ejemplo, algunos pacientes al Perrupato. Esto pasó en algún momento del año pasado. La realidad es que hoy hay cinco departamentos del Este, los cinco del Este que están preocupados. Hablamos de San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz y Santa Rosa, que ayer se reunieron todos. Solo el intendente de La Paz mandó un representante, los otros estuvieron todos. Y te digo más, estuvo Mario Bed, que es el vicegobernador de la provincia. Bueno, no reconoce la zona a la perfección. Tal cual. Y bueno, decidieron una serie de restricciones, que de todas maneras no vamos a decir, wow, qué restricciones, pero son algunas medidas que se agregan al Este Provincial. Por ejemplo, la atención al público en municipios por DNI y hasta cuatro horas como máximo. Por ejemplo, de nueve a una y nada más. Cuando decimos municipios hablamos de trámites administrativos dentro de las municipalidades. Por ejemplo, tenés que ir a hacer un trámite a la Municipalidad de San Martín, al edificio de la Municipalidad de San Martín. Lo vas a poder hacer siempre y cuando te coincida el número de documento con los grupos que ya hemos compartido. La atención en supermercados y comercios de nueva a veinte. Esto no hay cambios respecto, por ejemplo, a lo que se vive en la Gran Mendoza, porque también están cerrando más menos a esa hora. Incluso, fíjate, kioscos, despensas y negocios de cercanía de nueva a veintidós según el decreto provincial y obviamente por DNI, que esto de todas maneras rige para toda la provincia. Por eso te digo, no son restricciones tan impactantes, pero sí hay una preocupación de los intendentes del Este que dicen esto está creciendo cada vez más y tenemos que contenerlo de alguna forma y organizar el territorio. Ahora, si pasamos a la segunda y última información, vamos a compartir con ustedes que van a incrementar los controles municipales, que rige desde hoy martes, 18 de 5, todas estas medidas que estamos compartiendo y la invitación al resto de la Administración Pública para que también se sume sobre todo el tema de las restricciones por DNI, que sabemos que hoy en la provincia es para comercios, para hacer reservas. Además, ahora en el Este se agrega los municipios y están pidiendo también que los edificios que forman parte de la Administración Pública Nacional y Provincial también puedan atender de acuerdo al DNI. Bueno, y acá yo le voy a pedir la participación a los tres, porque lo que pasa en River, yo lo quiero alejar un poco del gaste futbol.